Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva situación y actualización de la situación COVID en Chile. A fecha 18 de julio del 2020, vamos a hacer ahora en este momento una actualización de lo que es la letalidad en respecto a todas las controversias que han existido en los últimos días, cambios de metodología en las últimas semanas, etc. Esto lo vamos a hacer antes de la actualización de la situación global y en unos 24-48 horas haremos una nueva actualización de la situación global. Por lo mismo aquí no vamos a hablar de la mortalidad a la comparación con otros países y nos vamos a referir específicamente a la letalidad principalmente. ¿Dónde estamos parados respecto a la letalidad? ¿Y qué es la letalidad? La letalidad es cuánta gente mata del COVID, o sea, de los expuestos cuántos se mueren. Para saber cómo estamos y dónde estamos parados, tenemos que saber cuál es la letalidad de este virus y de esta enfermedad del COVID-19. Y dentro de eso, como yo les dije al principio de las actualizaciones y videos que explicaban la pandemia, tenemos una situación bastante ideal para saber cuánto es aproximadamente la letalidad de este virus y de esta enfermedad, que es la situación del Diamond Princess. Este crucero que cuando estaba recién partiendo la pandemia tuvo casos descontrolados en los que no hubo medidas de control y prácticamente todos los pasajeros estuvieron expuestos. En el Diamond Princess era un crucero que tenía en ese momento 3.711 personas a bordo, considerando pasajeros y tripulantes. De estos, 712 salieron positivos para PCR y de estos, 13 se murieron. Para poder sacar cuánto es la letalidad, la letalidad nosotros la calculamos con cuántos muertos sobre los expuestos, o sea, dividimos los muertos por los expuestos y los convertimos en un porcentaje o en una tasa, como preferamos. Cuando vemos la letalidad que hubo en este barco, todos los pasajeros y tripulantes estuvieron expuestos porque no había medidas de confinamiento adecuadas, está muy tarde. Por lo tanto, asumimos que todos estuviesen expuestos. Y por lo tanto, 13 de 3.711 se murieron. La letalidad es de 0.35%. Y esto es muy parecido a otros cálculos estimados que han calculado la letalidad entre 0.2, 0.1, en algunos cálculos y otros 0.6. Pero en esta situación, esta letalidad me parece bastante razonable a considerarla del virus. Ahora, ¿cuál es el problema? Este número no lo podemos comparar con la situación que está pasando en otros países. ¿Por qué? Porque en los países, con todas las medidas de confinamiento y otros, no sabemos cuánto porcentaje de la población está expuesto. No toda la población del país ha estado expuesta al COVID. Por lo tanto, no podemos calcular los muertos o fallecidos por la población total del país. Porque no sabemos si toda la población estuvo expuesta. De hecho, la población en general no ha estado expuesta de forma completa al COVID. Por lo tanto, tenemos otro número para hacer un aproximado que sí podemos comparar con los otros países. Que es de calcular la letalidad en base a los muertos partido por los casos confirmados por PCR positivo. Al usar este cálculo, sí me permite compararlo con otros países. Porque puedo calcular cuántos muertos han tenido los países según cuántos casos están positivos. Y esto me permite hacer un aproximado bastante más cerca de cuál es la población expuesta. Y en ese caso, en el Diamond Princess, que se le tomaron exámenes a todos los pacientes, más o menos el 20% de los pasajeros tuvieron PCR positivo. Y al calcular la letalidad de esta forma, la letalidad da aproximadamente un 1.8%. Por lo tanto, esa es la letalidad en un ambiente controlado que podemos comparar con otros países. Cuando la letalidad calculada dentro de las primeras partes del brote, se hablaba de un 2.2%. Pero después de eso, en China, el cálculo de la letalidad según los datos entregados por ellos, cuando ya se estabilizó la cosa, es de 4%. En España, que se está estabilizando, aunque se está volviendo a descontrolar, tenemos letalidades del 11%, calculada de nuevo, muertos o fallecidos, sobre la cantidad total de diagnosticados con PCR. Y en Italia, 14%. Por lo tanto, ¿de dónde vienen tantas variaciones? Una de las principales causas que genera variación en la letalidad es la edad de la población. Sabemos que este virus y esta enfermedad tiene mucho mayor letalidad en población añosa. Mientras más viejo eres, más te mueres si es que estás expuesto al virus. Y por lo tanto, vemos que aquí al medio tenemos el gráfico de la pirámide poblacional de Chile. Esta pirámide, mientras más gruesa es arriba y más angosta es abajo, se refiere a que la población es más vieja. Si vemos la población de Chile, ya no es una población realmente joven. Es una población intermedia, pero no es una población extremadamente vieja. Si comparamos la pirámide poblacional de Italia a la izquierda o de España a la derecha, vemos que estas pirámides son más gruesas, más arriba que la de Chile. Por lo tanto, son pirámides poblacionales más viejas. ¿Cuánto más viejas? 20, 30, 40 años más viejas que la población de Chile. Ahora, eso no quiere decir que el promedio de edad de la población sea 20, 40 años más, sino que evolucionen el tiempo. Pero sí es una población más envejecida. Si ponemos, cambiamos el de Italia por el de Alemania, también es una población bastante más vieja que la de Chile. Y si ponemos el de Corea del Sur, el de Corea del Sur no es una población tan vieja como las europeas, pero sí es un poco más vieja que la de Chile. Por lo tanto, esperaríamos que estos países tuviesen un poco más de letalidad, pero no tanto como comparar 14% con lo del Diamond Princess, que estábamos hablando de un poco menos de 2%. ¿Qué otra cosa afecta sobre la letalidad? El sistema de salud. Si es que no tengo atención de salud versus si tengo atención de salud, afecta muchísimo la letalidad. ¿Y por qué es esto? Aproximadamente de cada 100 pacientes, 80 pacientes son leves, tan leves que no requieren hospitalización. Viven el cuadro 80 de cada 100 como un resfrío común o una gripe fuerte, pero que no requiere hospitalización. De los 100 pacientes hay 20 que ya tienen una gravedad que requiere hospitalización. Y de estos 20, 15 requieren una hospitalización relativamente básica, con aporte de oxígeno, algunos otros tratamientos, etc. Pero de estos 100 pacientes, 5 de los 100 requieren tratamientos de paciente crítico. Y con eso me refiero a ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva, drogas vasoactivas, o una alta complejidad. Entonces, de todos, y uno a dos de esos cinco que requieren unidad de paciente crítico se mueren. Dentro de esto, ¿por qué depende mucho del sistema de salud la letalidad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema extremadamente saturado, lleno, si llega un paciente leve a la puerta de mi hospital, le voy a decir, váyase a la casa, no tengo capacidad de atenderlo, si es que tengo el tiempo para decírselo. Y por lo tanto, no voy a diagnosticar estos pacientes leves. ¿Qué pasa con eso? Acuérdense que la letalidad la estamos calculando, no como los casos expuestos, sino que muertos, partido por todos los casos con PCR positiva. Por lo tanto, si esos pacientes leves no los diagnostico, y esos 80 pacientes leves que llegan al sistema porque está saturado, les digo, váyanse a la casa y no los diagnostico, voy a estar calculando al final, ya no va a ser uno o dos muertos de 100 pacientes en total, porque no voy a diagnosticar a los 100. Voy a diagnosticar solo a los que se hospitalizan, esos 15 hospitalizados básicos, más esos 5 de unidad de paciente crítico. Voy a estar dividiendo uno en 20, no uno en 100. Y por lo tanto, la letalidad va a subir muchísimo. Ahora, ojo, esto también puede pasar si es que yo establezco una estrategia diagnóstica en que yo decido como sistema, como gobierno, sistema de salud, no diagnosticar a los leves y diagnosticar solo a los pacientes que se hospitalizan. ¿Qué eso pasó? Ojo, pasó una combinación de ambas cosas en varios de los países europeos al principio cuando se les descontroló esto y estaban diagnosticando muy pocos pacientes leves. Eso explica en parte una letalidad tan, tan alta dentro de los cálculos. Ahora, asimismo, también, cuando ya no está saturado el sistema de salud y el sistema de salud realmente colapsa, ahí ya tengo un aumento de la letalidad real, no un aumento por un juego de números. ¿Y por qué? Porque estos 5 pacientes que requieren unidad de paciente crítico, si el sistema está colapsado, no van a tener la unidad ni los recursos de paciente crítico. Y esos 5 pacientes sin ese tipo de cuidados van a fallecer. Por lo tanto, ya no es una enfermedad, si el sistema está colapsado, ya no es una enfermedad que mate uno más menos, uno a dos de los pacientes positivos, de todos los pacientes diagnosticados positivos. Ya empieza a ser una enfermedad que mata al menos 5 de cada 100 pacientes con enfermedad. Entonces, si yo diagnostico absolutamente a todos, a los leves, etcétera, en un sistema colapsado, ya la letalidad pasa de un poco menos de 2% a 5%. Y es más, alguno de los 15 pacientes que requerían una hospitalización más baja de oxígeno, sin ese oxígeno y sin esos tratamientos, puede terminar falleciendo también. Por lo tanto, en un sistema colapsado, aunque pudiese diagnosticar a esos 80 leves, la letalidad real pasa a ser al menos 5%. En un sistema colapsado más encima, se están muriendo más de los que se debiesen morir y fuera de lo anterior, probablemente no voy a estar diagnosticando a los leves. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile, durante un buen tiempo, el gobierno estuvo dando una estimación de letalidad que la letalidad era extremadamente baja. Nos hablaba de 1, 1,25%. Y uno dice, pero, ¿cómo? En la situación ideal del Diamond Princess, de este crucero, en que estaban todos los pacientes controlados y todos los pacientes no estaban colapsando un sistema de salud, la letalidad era 1,8%. ¿Cómo tenemos menos? Tal vez había muchos viejos en el crucero. Pero la verdad es que esto es un juego numérico. ¿Por qué? Porque la letalidad, ¿cómo la estaban calculando? La estaban calculando, como les muestro aquí en este gráfico que es Real de Chile, del 14 de abril, al 14 de abril la calculaban con, en la curva azul, la cantidad de casos confirmados por PCR y en la curva roja, la cantidad de muertos por PCR. Pero estaban calculando la cantidad de muertos por los casos confirmados por PCR del mismo día y eso te da 1,25%. Pero esto es una forma bastante incorrecta de estimar la letalidad. ¿Por qué? Porque la letalidad aquí, los contagios, como ya hemos hablado varias veces, cuando uno se contagia de esta enfermedad y empieza a desarrollar síntomas, uno se muere, si es que se va a morir, se muere en promedio 14 días después de haberse contagiado y por lo tanto las curvas van desfasadas. La curva, cuando empieza a acelerarse, es mucho más la cantidad de casos que tengo y en 14 días más, en 10 a 14 días más, voy a tener realmente la curva de muertos equivalente a ese momento en el tiempo. Por lo tanto, la real estimación de la letalidad en Chile se debe hacer con los datos de los casos confirmados de 10 a 14 días y prácticamente todo el tiempo de evolución que hemos tenido esta pandemia con los datos iniciales que entregaba el gobierno de muertos confirmados por PCR nos da una letalidad calculada de entre un 2 a un 3,3%. Esa es la letalidad estimada que hemos tenido con los datos hasta ahora y de hecho, si vemos desde el 1 de abril hasta ahora, hasta hace un 15 de julio la verdad, porque ahora hubo un nuevo cambio, la letalidad está en la curva de letalidad cuando la calculamos en promedio. Les dije que debe hacerse entre 10 y 14 días, acá está calculado con los casos de 12 días atrás y la curva de letalidad se ha movido, ha estado siempre en el rango de más o menos 2 a 3%. Cuando al principio los números eran muy pocos estábamos un poco más cercanos al 3, cuando los números fueron suficientemente grandes nos fuimos metiendo en el 2,5 y empezaron a bajar un poco y empezaron a bajar sobre todo a fines de mayo y a fines de mayo empezaron a aumentar la cantidad de casos contagiados y hubo un quiebre en que sube la letalidad que es acá. Los 10 días antes de esto habíamos ya empezado a tener más de 3.000 casos confirmados al día y este aumento de letalidad se podría explicar por dos factores uno estábamos teniendo tantos casos al día confirmados que la verdad había mucho más casos dando vuelta que no éramos capaces de confirmar por lo tanto estábamos desfasados en lograr aumentar el número que divide acá ya que son fallecidos acuérdense por partido por casos confirmados no estábamos estábamos tan tan saturados en ese momento que no estábamos logrando confirmar todos los leves y la otra razón que aumenta la letalidad en este caso entonces el número por el que vimos iba bajando y la otra razón es que el sistema estaba saturándose no estábamos al borde del colapso si se fijan en ningún momento superamos aquí llegamos al 5% que lo que yo les decía que tenía que es lo que se morirían más o menos los pacientes si es que no tenemos la capacidad de unidad de paciente crítico pero si vemos que probablemente en un sistema saturado aunque tengamos ventiladores para tratarlos y otros puede que no lo estemos tratando de la mejor forma por la saturación del sistema y eso contribuye a aumentar la letalidad después en esta curva vemos otro quiebre bastante drástico que es en ese momento a un poco antes del principio de julio que es cuando se ajustó los casos no notificados teníamos un montón de casos PCR positivo no fallecidos sino que casos en ese momento esos 30.000 casos que no habían sido notificados y no habían sido agregados a las cifras oficiales entonces teníamos el dividendo en esto no estaba completo y cuando agregamos los 30.000 que faltaba bajamos nuevamente del 3 al 2,5 que es más o menos en el promedio que hemos estado de letalidad y dentro de eso ahora último dentro de los últimos tres días se ajusta por los muertos confirmados del DEIS la cifra que venía entregando el gobierno de muertos confirmados por PCR estaba levemente desfasada de la cifra que el órgano oficial del DEIS lograba obtener de todos los casos confirmados por PCR y de todos los muertos confirmados por PCR principalmente el desfase estaba ahí entre los muertos confirmados por PCR que tenía el gobierno y los muertos confirmados por PCR que tenía el DEIS al agregar los muertos confirmados del DEIS vuelve a aumentar un poco la letalidad porque nos ajustamos a una cifra que es bastante más confiable que es la del DEIS ahora ojo que no cambia tanto cambia pero no tanto la letalidad de 2,5 aumenta a 2,8% pero mantiene la misma o vamos a ver que va a mantener en las próximas semanas más o menos la misma tendencia dentro de todo el DEIS también publica otra cifra que es muy interesante que es la cifra no solo de muertos y casos confirmados por PCR sino que es la cifra de casos probables más muertos probables por COVID que no tuvieron la confirmación por PCR ojo que esta confirmación con PCR de estos casos en algunos se va a producir en las próximas semanas y en otros se va a descartar por lo tanto es una cifra aproximada pero bastante interesante cuando utilizamos el último informe del DEIS que se publicó el 10 con datos del 9 del 7 nos da esto para cuando calculamos la letalidad con los fallecidos del mismo 9 del 7 por los casos del 9 del 7 nos da una letalidad de 3.24% cuando agregamos todos los sospechosos ahora ojo les dije que esa no era la mejor fórmula para estimar la letalidad por lo tanto cuando calculamos los muertos sospechosos y confirmados ambos por los casos de hace 10 días sospechosos y confirmados o sea los del 9 del 7 por los de 10 días atrás la letalidad nos da un 3.6% y si lo hacemos por 14 días atrás por los casos confirmados y sospechosos de 14 días atrás 3.85% este dato y esta cifra es creíble o no es creíble y la verdad es que el DEIS nos entrega otro informe que es bastante interesante que es este gráfico de acá en las barras azules vemos cuál es la mortalidad promedio cada 100.000 habitantes que se produjo entre el año 2016 y 2019 por cada mes del año y nos vamos a centrar en los meses de mayo y junio fuera de eso nos muestra la barra anaranjada que la barra de anaranjada es la mortalidad observada de esto no está ajustado por ajustes poblacionales y otros o sea está ajustado de forma muy burda pero no está por sexo por edad y por otras cosas sino que es una observada y en la curva naranja nos muestra cuál es la mortalidad en el país para el mes de mayo y el mes de junio y como vemos tanto en mayo como en junio hubo un exceso de muertes observados ojo aquí hay que hacerle algunos ajustes también podría ser menos pero hay un exceso de alrededor de 38.4 muertes cada 100.000 habitantes en estos dos meses respecto al promedio de los años anteriores entonces ¿qué más nos entrega? nos entrega cuando sacamos la cantidad de casos sospechosos totales y confirmados totales por COVID nos dice cuál es la tasa observada y ajustada de mortalidad ojo que estas son aproximaciones en el futuro tendremos datos más certeros cuando logren hacer los ajustes y tener más tiempo pero el COVID en sí entre mayo y junio nos está explicando qué es lo principal en verdad aquí viene la tasa acumulada que viene de meses anteriores pero los meses anteriores a mayo la verdad es que la cantidad de muertos fue muy baja por lo tanto esto cambia muy poco entonces hasta el 3 de julio nos muestra que el COVID había matado una tasa ajustada de 32.7 personas cada 100.000 habitantes y una tasa observada de 52.2 entonces los muertos cada 100.000 habitantes por culpa del COVID están entre 32 y 52 y el exceso de muertes como les dije que veníamos teniendo en promedio con los otros años es 38.4 y esta cifra está más menos dentro de eso por lo tanto es una cifra bastante la cifra que nos está entregando el DEIS de casos sospechosos más confirmados es bastante bastante confiable ahora esa cifra ¿dónde está la letalidad en Chile? dijimos que con los datos que estaba entregando anteriormente el gobierno íbamos en una letalidad promedio de más menos 2.5% con el nuevo ajuste del gobierno del DEIS de sólo los casos confirmados por PCR esta cifra sube alrededor de 2.8 a 3% y si le agregamos todos los casos y muertes sospechosas no sólo los confirmados por PCR podría llegar a subir hasta 3.85% entonces la letalidad en Chile se está moviendo en un rango de 2.5 a 3.8% probablemente más cercano al 3.8% dijimos que el Diamond Princess la letalidad debiese ser 1.8% por lo tanto chuta en Chile estamos mal estamos bastante más altos pero esto hay que confirmarlo o compararlo con otros países ya que el Diamond Princess era una situación ideal de poca cantidad de gente con alta capacidad para poder tratarlos porque los sacábamos estaban al borde de Japón en Japón no estaban saturados los sistemas de salud y más encima era una población en la que podíamos realmente confirmar a todos los que podíamos por PCR en un país no toda la gente se confirma porque si alguien hace solo un poquito de mocos y un poquito de dolor de garganta y más encima está en cuarentena muchas veces no va al centro de salud no se toma el examen y no diagnosticamos un leve por lo tanto la letalidad aumenta Corea uno de los países con mejor control de la situación de la pandemia su letalidad es 2.1% muy parecida a la del Diamond Princess población levemente superior levemente más dañosa que la de Chile estamos mal otro caso de comparación Alemania Alemania país que ha tenido un excelente control de la situación en ningún momento ha colapsado su sistema sanitario uno de los países con más capacidad de cuidados complejos de paciente crítico ventilación y otro del mundo incluso Alemania le prestó capacidad de paciente crítico a otros países de Europa esta tasa de letalidad 4.5% está superior a la nuestra pero ojo que acuérdense que Alemania ha tenido una población un poco más añosa que podría explicarnos esta diferencia pero ojo no estamos peor que este país en letalidad Estados Unidos actualmente va modificando tiene una pandemia que ojo Estados Unidos no está teniendo rebrotes Estados Unidos funciona como un continente algunos países o algunas ciudades tienen brote o algunos estados se empiezan a apagar y después otro por lo tanto sigue un promedio en Estados Unidos en globo la situación nunca se ha controlado por lo tanto no podemos hablar de rebrote pese a ser una situación en curso su letalidad aproximada está en 5.5% siendo una población muy muy parecida en cuanto a años y en cuanto a pirámide poblacional a la chilena España 11% Italia 14,4% Reino Unido 16% Francia 19% letalidad es muchísimo más alta ahora ojo esto suma esto tiene varios factores uno poblaciones más viejas pero no explica toda esta diferencia de letalidad otro estrategias de menos diagnóstico a paciente leve y finalmente situaciones de colapso sanitario que pueden generar que generaron ya no están en situaciones de colapso sanitario pero si estuvieron en situaciones de colapso sanitario en que tenían francamente más requerimientos de la cantidad de pacientes que estaban requeriendo unidad de pacientes críticos por lo tanto si vemos estos números y vemos dónde está Chile Chile no está tan mal 2,5 a 3,85% de letalidad probablemente más cerca de 3,8 no estamos en la situación ideal de Corea de un 2% de letalidad y de hecho en algún momento cuando el sistema estuvo más saturado y colapsado tuvimos un aumento promedio incluso si usamos la misma cifra de comparación que era la entregada por el gobierno de alrededor de entre 2 a 2,5 a 3 a 3,3% o sea casi un 1% más de pacientes se murió en ese periodo probablemente por culpa de la saturación del sistema de salud pero se ha mantenido en una situación decente eso es amigos para explicarle un poco el tema de la letalidad cómo ha funcionado en Chile y cómo pese a que estuvimos al borde o hemos estado al borde del colapso y hemos estado saturados eso implica colapso en muchos puntos pero no a nivel global del sistema país hemos logrado sortear la situación en cuanto a lo que es la letalidad de los pacientes de una forma bastante decente dentro de las próximas 24 a 48 horas les voy a estar publicando la actualización completa de la situación COVID en Chile eso es nos vemos chau y vamos afión vamos entonces